Hola hola a todos, continuamos con el mundial de perfumes otoño e invierno 2023, octavos de final y en el versus de hoy Versace, Eros eau de parfum contra un clasicaso, Hugo Boss, Borel Si quieren ver cual prefieren las mujeres, no se lo pierdan A ver si te gusta o no Si, me gusta Pero me recuerdo de mi ex Un ex, uuuh mal mal Esa no Mejor la primera, aunque se parezca a tu ex Por que la segunda no te gustó? Por que te gustó más la primera? No se Me gustan más los perfumes dulces Esa es más dulce Ok, esta me gusta No le gusta Bueno, cada uno para gusto las narices No, a mi me gusta esta A ti al revés Por que te gustó más o por que te gustó menos la segunda que oliste? No se, me parece muy fuerte Demasiado intrusiva? Ah, intenso Ok, muy intenso Guapo o no? Esta me gusta Te gusta, venga A ver la otra Esta también ¿Cuál te gustó más? No, un trío no vale Esta La... Si ¿Por qué te gustó más esta al final? Porque huele más como a hombre Te volvió más a hombre A ver si se la regalarías a tu novio O no se la regalarías a tu novio Eso, para comprar, venga ¿La primera te gustó o no? Si ¿Y la segunda que tal? Es que son muy diferentes Claro, pero decídete O sea, imagínate que se la vas a regalar Porque te va a gustar como Para una cita Esa al final Venga ¿Por qué al final te encantaste fuerza O por qué menos la primera? Porque me gusta más el dulce Y se ve más dulce ¿Te parece más dulce? Ok A ver, ella me dice que no le gustan mucho Las fragancias de los hombres Pero a ver que... No, los hombres sí Sí, ya, los hombres sí Esto cortalo, ¿vale? Y cuando no vino más Esto cortalo ¿Qué tal? No Este me parece como de señor mayor ¿Señor mayor? Sí Hostia, venga, va a ver este Este me gusta más Sí, este me gusta más Sí, más suave Más suavecito ¿Qué tal? ¿Son fragancias de los hombres? ¿Te gusta o no? Esta me gusta Venga, a ver la otra ¿Cuál? ¿O qué pasó ahí? Me parece prácticamente idénticas Pero igual esta es más fuerte Me quedo con esta Porque llega un poquito más Sí, sí Ok Son fragancias de hombre ¿Te cuadra o no? Uh, huele muy bien Muy bien, además Venga Pero es una colonia que me pondría yo ¿Además? Sí Ok A ver la otra No, están malas fragancias de hombre Que de mujer ¿Sí? Sí ¿Usas alguna de hombre a lo mejor? ¿O no? Sí, la de DJ Mario ¿La de DJ Mario? Sí Tipo escándalme, parce Allá en por el golter No sé Ok Vamos a hacer publicidad a DJ Mario No pasa nada Ay, me gusta más esa, ¿eh? La primera que oliste ¿Por qué más la primera O por qué menos esa segunda que oliste? Ay, no sé Pero déjenme leerla otra vez A mí me gusta ¿Está golao huevos? Ahora te iguales Pero se pueden decir marcas Sí, se pueden decir ¿Está golao huevos yo creo? Menos a DJ Mario Que ya le he hecho publicidad tres veces DJ Mario, DJ Mario Y la tercera vez que lo dices Se aparece DJ Mario Y te mete un gol A mí me gusta más la 1 ¿A ti la 1? A mí la 1 también, ¿eh? Es un olor muy bien Muy rico Muy rico Y ya está ¿Y cuál dices que es la 1 o la 2? O hay muy enojato ¿En serio? ¡Guau! ¿Y la primera cuál es? Y la otra es Versace Eau de Parfum ¡Ah! ¡Hombre! La que te guste más ya está ¿Te gusta o no? Esta sí me gusta Si no te gusta la puedes ir, ¿vale? ¿Qué tal? Uy, esta también me gusta Pero me gusta más esta ¿Más la primera? ¿Por qué te gusta más o por qué te gusta menos la otra? No sé ¿Por qué sí? Porque sí, no tengo explicación Pero no sé Me gusta más está No lo sé Empieza ya por la otra Empieza por la E La que pone arriba E La que viene arriba E Vale Ah, esta huele muy bien Esta... ¿Sí? Esta es que no huele mucho ¿Muy suave? Está más suavilla Puede ser La tiene no huele mucho La E, sí, sí ¿Por qué huele más? ¿Por qué huele más? ¿Te gusta o no? Sí, masculina Venga, venga, masculina ¿Qué tal? Porque huele bien Bien Esta no ¿Esa no? ¿Por qué esa no te gustó? Me huele a hombre un poco Son de hombre Son de hombre Las dos son de... Un poco, dice Las dos son de hombre No, pero esta sí me la echaría yo ¿Sí? Pero te preguntaría... O sea, te preguntaba ¿Qué fragancia la recomendarías a un hombre comprarse, por ejemplo? A ver, huele otra vez A lo mejor... A lo mejor te sigue Esta me recuerda... ¿Te puedo decir a la que me recuerda? ¿A cuál? A la de Tom Ford ¿Tom Ford? Sí No jodas, sí Sí, un poco sí ¿A cuál de ellas? ¿Cuál tienes? ¿O qué te recuerda esa? La de vainilla... ¿Vanilla? ¿Tabaco vanilla? Sí, sí, la de tabaco Órale, increíble Puede ser No sé por tanto, pero... A ver, pero como... Puede tener un toque por ahí Sí, como de última ¿Te recomendarías Incluso también para un hombre? Sí, sí A tomar posaco Es que esta me la compraba yo también A mí también Clasificado para cuartos Versace Eros Eau de Parfum Te podrá gustar más o menos la fragancia Pero hay que reconocer Que es perfecta Para salidas nocturnas Una fragancia que se hace notar Con buena proyección Buena duración Salida fresca, pero secado Dulce Que no llega a ser empalagoso Totalmente recomendada Si no la han probado Pruébenla Y para casa Hugo Boss Borel Una fragancia que no pasa de moda Que sigue gustando Y mucho Fresca y dulce Al mismo tiempo La masculinidad En una botella Una fragancia Sexy Todoterreno Para vestir En cualquier situación En cualquier época del año El único pero que le pueden sacar Que ya saben que para mí No es un problema Pero entiendo que para mucha gente sí Es el rendimiento Un poco en la onda de Acqua Dillo clásico Versace Porón Fragancias Que huelen muy bien Pero que a las 2-3 horas Apenas huelen Pero ya saben lo que les digo yo siempre Lleven un frasco Un decant de 5 mililitros Y cuando quieran impresionar Un par de gatillazos Y a seguir gustando Gracias por ver el video Hasta el final Nos vemos el jueves Que viene con un duelazo Givench y Gentleman Reserve Privé Contra Isada Ambasador Si quieren ver cual prefieren Las mujeres Nos vemos el jueves que viene Sean felices Muy Muy felices Salud ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!